Las autoridades colombianas con la captura de 10 personas lograron desmantelar una organización dedicada al tráfico de migrantes que tenía como centro de operaciones la frontera con Ecuador. Según el reporte de Migración Colombia, las capturas de los integrantes de la banda La Frontera fueron realizadas en la población de Piales, en el departamento de Nariño. Estas detenciones se lograron tras casi seis meses de investigación adelantadas por los oficiales de Migración Colombia, quienes lograron establecer que la banda delincuencial La Frontera se dedicaba a elaborar y entregar documentos falsos para facilitar el tránsito de migrantes. Los 10 detenidos, entre los que se encuentran siete hombres y tres mujeres, tendrán que responder por los delitos de tráfico de migrantes, concierto para delinquir, falsedad en documento público y falsificación o uso fraudulento de sello oficial. Estos operativos continuarán hasta que desarticulen la totalidad de estas bandas que se dedican a jugar con los sueños y la ilusión de los migrantes para su provecho, afirmó Christian Kruger, director general de Migración Colombia. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.